Abanto y Ciervana sigue sumando puntos a favor del medioambiente y es bueno recordar a nuestros vecinos y vecinas como nuestro municipio, Abanto y Ciervana, fue pionero en la inculcación del contenedor marrón como una experiencia piloto. Hace años, luego ya el año pasado, gracias a la moncomunidad de basuras de Esquerraldea y Meachaldea, ampliamos la colocación del contenedor marrón en todo el municipio y desde el área de medioambiente de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Abanto y Ciervana, se ha seguido en esta línea de trabajo. Y en este momento lo que vamos a presentar es una campaña que se lleva trabajando ya meses y en la que hemos querido ampliar, animar a grandes productores de bioresiduos como son la hostelería, el comercio, los centros escolares y las residencias a que también se inscriban en esta campaña. Una campaña que está dando ya sus éxitos, que hoy finaliza. La fracción orgánica de nuestros residuos domésticos, domiciliarios, supone en peso el 40% de la totalidad. Por eso citaba Maite la Semana Europea de Prevención de Residuos. La palabra prevención tiene una primera acepción que es la de reducción de su cantidad. Y poder derivar del contenedor de fracción resto al contenedor marrón, que es el adecuado, como todos sabemos, y citaba Maite, para depositar nuestros bioresiduos domésticos, supone cambiar de destino un 40% de nuestros residuos, nada menos. Por eso, para fomentar el uso de este quinto contenedor, de esta recogida selectiva del bioresiduo doméstico, el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana, a través del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que yo ostento su representación, inició en noviembre, a propósito de esta citada Semana Europea de Prevención de Residuos, una campaña de sensibilización a aquel sector, que citaba Maite, de grandes o medianos productores, es claro, esta categoría de grandes y medianos pues tiene que ver mucho en función con la dimensión del municipio. Lo concretaba Maite, en nuestro municipio, pues hablamos de comercio, hostelería, centros escolares, centro de día y residencias. El objetivo de la campaña, lógicamente, es fomentar el uso, es una cosa muy importante, eso no nos damos cuenta, pero en unos años llegarán al ciudadano los inputs que vienen de Europa para disminuir la cantidad de residuos y reutilizar y reciclar lo máximo posible. Pues bien, allá por noviembre, se inició una primera ronda de visitas con una empresa contratada al efecto en estos establecimientos, para darles a conocer la iniciativa, con un cuestionario para pulsar sus usos, conocer sus usos y costumbres, su sensibilidad, etc. Se les informaba de qué tipo de residuos se podían recoger y que también, si se adherían a esto, recibirían un kit de reciclaje gratuito, perdón, de compostaje gratuito, integrado por un cubo de 45 litros de capacidad, dotado de ruedas y asas, que luego tendremos oportunidad de ver, así como bolsas biodegradables y la llave para abrir el contenedor. Conclusiones relevantes del estudio han sido que un 86,8% de los establecimientos visitados reciclan, siendo el papel y cartón el elemento que más se separa. El 41,7% de estos establecimientos ya conocen y hacen uso del contenedor marrón en su ámbito de personas, digamos, que residen en el ámbito familiar. Y del 58,3% podemos destacar su predisposición a involucrarse, a informarse y a participar. Y voy a citar a continuación a los verdaderos protagonistas de esta campaña, que son los 22 lugares que se han decidido a participar. Residencia San Fuentes, Residencia Gallarta, Centro de Día, Centro Escolar Dolores y Barruri, Bar El Ser, Restaurante Gallarta Saharra, Arrigoría, La Bodeguita Minera, La Mina, Asociación de Personas Jubiladas y Presionistas de Gallarta, Frutería Sandra, La Frute del Barrio, Punto Verde, Cafetería Max, La Frute de María José León Molina, El Bar 1914, El Bar Manín, Bar El Pasaje, La Casa del Pueblo, El Bachoqui, Arguía, Meacha, Intúa Núa. A todos ellos, muchas gracias por vuestra participación en esta iniciativa. Mirza, Sousa. Gracias por ver el video.